Me ignoras, quiero tenerte, me ignoras Besarte, pasarte, mi señora Me ignoras, quiero tenerte, me ignoras Besarte, pasarte, me ignoras Me ignoras, quiero tenerte, me ignoras Besarte, pasarte, me ignoras Lo que tienes tú, lo quiero yo Lo quiero yo Mi locura, si quiero ponerte tu locura Besarte hasta hacerte mi señora Mi locura, si quiero ponerte mi locura Besarte hasta hacerte mi señora Me envíos cuerpos, morenita camina con su pelo natural Ella no corre ni para ir a ir a su dulce como bumbum Quiero probarte un pedazo No sé cómo va, yo tengo dinero para acá No me dame eso, impacable Tienes lato y te voy a grabar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!